Más de 100 artesanos pertenecientes a 8 agrupaciones exhiben sus piezas en el Corredor Artesanal 2014 en Chiapa de Corzo. Son piezas hechas a mano, elaboradas con amor, dedicación y entrega. Cada artesanía refleja la identidad y folclor chiapacurseño. Que conozcan lo que aquí se produce en Chiapa de Corzo, invitamos a las personas que vengan a consumir nuestros productos y a conocer también lo que aquí trabajamos y hacemos. Este corredor ubicado en el Parque de Chiapa de Corzo, permite a los artesanos difundir el trabajo realizado de generación en generación. Bueno, acá ofrecemos lo que es la laca, lo que es el bordado y lo que es el ámbar tallado. ¿Y esto es lo que es lo que es la laca decorada que nosotros trabajamos? Ahorita lo que ofrecemos nosotros acá son los que lo trabajan, lo que lo elaboran, son los que están vendiendo acá arriba. Esta colorida exhibición permite a los artesanos incrementar las ventas de sus piezas únicas y a excelentes precios. Nuestras ventas en verdad, pues sí, no podemos decir un 100%, pero más o menos ahí vamos. ¿Qué porcentaje más o menos? Posiblemente podríamos hablar de un 50%. Será el 17 de agosto que concluirá esta tradicional exposición. Aproveche las vacaciones para visitar este pueblo mágico. Con imágenes de Daniel López para 10 Noticias, Amelia Gómez.